Gracias, Ángel. Y así es. La hipertensión es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. No se sabe con exactitud las causas que provocan la hipertensión. Los especialistas dicen que existen factores que predisponen a las personas a desarrollar la enfermedad. Entre las causas más comunes están la obesidad, el consumo de bebidas alcohólicas, el estrés, el fumar, la falta de ejercicio y el consumo excesivo de sal. En caso de que estos hábitos no sean cambiados por personas que tienen la presión alta, los médicos advierten que la hipertensión puede ejercer efectos dañinos en el organismo, entre ellos insuficiencia cardíaca, alteración de los vasos sanguíneos, disminución en la función renal, trombosis cerebrales y obstrucciones de las arterias, entre otros. Un hecho muy importante es que se puede tener la presión arterial alta y no saberlo, ya que usualmente esta enfermedad no presenta síntomas. Por eso ha sido llamada la enfermedad silenciosa. Como recomendación básica para las personas que tienen hipertensión, los doctores afirman que se debe seguir un tratamiento hipertensivo indicado por un médico tratante. No debe automedicarse debido a que no toda la gente responde de la misma manera a los remedios y cada vez que se vaya a consumir cualquier medicamento, hay que consultar a un médico sobre los efectos que pueda provocar esta en su presión arterial. Los adultos mayores de 18 años deben revisar su presión arterial de manera rutinaria. Los cambios saludables en el estilo de vida pueden ayudar a prevenir una enfermedad. Les informó Milena Muñoz. Paso ahora contigo, Ángel.